Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes Entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, 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 baila No te me vayas sin la tanda te volverás Y por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, besa, suba, vamos Ese último motivo pa' volverte a beber Sinceramente, el mismo que te falla No sigas dando elementos Dormos pa' la noche pa' que lo enseñarte Yo siento, todo lo que sientes Me huele a que no tiene nada inocente Como te digo, que no te roba el amor Quise contigo, tengo que pasar mejor Aunque déjalo así, no quiero quedarme aquí Baila, 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 baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bégate, ten, suéltate No te me vayas sin la tanda te volverás Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Ese último motivo pa' volverte a beber Te voy a dejar, mi número Solo tienes que llamar Cuando me estés de menos Que yo le voy a llegar Baby, ya un plan me quede lejos Baila, baila, baila y yo te sigo Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Te sentimos un motivo pa' volverte a beber Gracias por ver el video.